¡Hola, YouTube! Bienvenidos a un nuevo vlog. No sé cómo está esta luz ahora mismo. Les cuento que estamos a víspera del cumpleaños de... Puchi, ¿tú te ves ahí? ¡De mi Puchi! Y bueno, yo tengo que hacer hoy alia Mila, así que me voy a secar el pelo. ¿Cuántos de ustedes se ponen el pelo así como yo en esta toalla, toda amarrada? ¡Segundo! ¿Qué? ¡Venga! Él quiere que yo pruebe. Una mujer que no se ha maquillado, que no se ha peinado. Un momento. Estamos en mi departamento grabando. No sé cuántos de ustedes se acuerden de cuando estuvimos haciendo el tour. ¡Hora, Moisés! Para los que no saben, Moisés va todos los días al trabajo conmigo. Ahí está el litro de agua que yo me tengo que haber tomado. Este es mi segundo, ¿ok? Que con te está lleno, pero es mi segundo. ¿Estamos listas? Miren qué bella la vista de este departamento. En lo que me están peinando y maquillando, aquí está mi cena. Es un pescado con pasta de zucchini. Mis amores, esto no tiene nada de sal. Es decir, que ustedes lo ven así, pero no tiene nada, nada de sal. Mirenme, ya estoy lista para Alian Mila. Por aquí ya vinieron a verme. Mis amores, tengo puesta la que fue la bata modelo del Skory. Los que saben, el Skory tiene ahora como una cosa aquí. Bueno, esta fue la bata modelo. Hoy vamos a estar transmitiendo desde aquí. Hola, Moisés. Y Alian Mila es a las 10 de la noche. Dura de 10 a 11 de la noche. Así que tengo que correr porque el cumpleaños de Pushi empieza a las 12 de la noche. Y quiero que vean su sorpresa. Así que literalmente tengo que correr. Y ya terminamos, Alian Mila. ¿Dónde está mi cumpleañero? Bueno, mi futuro cumpleañero favorito. Hasta dame unos cuantos minutos más porque todavía es muy temprano. Gracias, grupo de Alian Mila. Y unas cuantas cervezas. A beber de tu yuca. En unos minutos, en unos minutos. Creo que nos va a coger en la carretera. Nos va a coger en la carretera. Vamos, niños. Ya él está aquí. Mirenme a mí por aquí. Miren el regalo aquí que le tengo. Miren a mis hijos por aquí. Hola, hola. Ya son las 12 de la noche. Así que él va a subir en cualquier momento. Mis amores, antes de irme a dormir, quería mostrarles este regalo que me han hecho. Díganme algo. Este es el mismo print. Díganme algo de la picada de mosquito esta. Yo estoy por aquí. Mirenme. Estoy aquí queriéndote. No, Camila. No se te da lo de cantante. Miren. Miren estas uñas. Ya yo las había visto en internet, en Instagram. Una muchacha se las había hecho. Díganme estas uñas que ya yo me las tengo que instalar. Pero ya con el print de Mila Mila de Scory. Pero no solamente eso, mis amores. Ellos se tiraron con este mega regalo. Dios mío. Díganme. ¿Cómo yo agradezco esto? Díganme. Díganme. La vida entera no me va a alcanzar a mí para agradecer este mega regalo. Qué hermosura. Y dejen que vean la tarjeta. ¿Dónde dejé la tarjeta? La tarjeta aparece mágicamente. Miren esta belleza. Solo queremos agradecerte por todo lo que le das al que no tiene. Por regalar amor y esperanza a aquellos que ya no sonríen. Por inspirar a los demás a hacer lo mismo. Podemos hacer tanto con tan poco. Una sonrisa, por ejemplo, cuesta poco, pero produce mucho. Esperemos que este modesto regalo traiga una sonrisa a tu rostro. Te invitamos a visitarnos en Qué emprendedores. Dios mío. Les voy a dejar todos esos Instagrams ahora mismo aquí. Y mi amor, este cuerpo tropical mañana se está enganchando estos zapatos. Porque son una belleza. Dios mío. Yo espero que tengo la... ¿Dónde está? Yo espero que mi escoriste aquí. Así me voy mañana. ¿Ok? Qué belleza. Guau. Mil, mil gracias. Qué linda está este regalo. Ya me lo quiero poner. Es así. Es así que va acá mías. Ay, qué belleza. Como siempre, yo no les grabé, mis amores, cuando Pushi abrió sus regalos. Les diré el por qué ahora. Pero miren. A mí nadie me estrena, mi amor. La que venga después de mí. ¿Sabes qué? Vas a coger las cosas a usar. Yo me pongo todas las cosas rápido. Vamos a ir a ver al cumpleañero. ¿Y ustedes creen que yo estoy muy cortica hoy? Es que no sé. Decidí. Este es como que mi vestidito de cumpleaños divertido. ¿Qué ustedes dicen? Vamos a ir a ver al cumpleañero que está ahí. Muchos de ustedes me han preguntado, Cami, ¿cuál es el perfume que estás usando? Es este. Miren, miren, miren quiénes están ahí atrás. Miren. Ah, este fue uno de los regalos que le hice. Eso que está ahí. Que es una manta para que él practique el golpe. Hola, mi cumpleañero favorito. ¿Quieres decir por qué ayer no pudimos enseñar tu regalo en vivo? ¿Qué regalo? El que te hice a las 12 de la noche. ¿Por qué? No sé. Porque estabas en cuero con el pichirrillo afuera. Por eso fue que no se pudo enseñar. Hola, Mateo. Hola, José. Por eso fue. A ver, ¿qué fue lo que te regalé? ¿Qué fue? ¿Tú quieres ver? Lo del golf. Lo del golf, así pelado. Algo para yo practicar. El putting. El mejor regalo. El mejor regalo de este mundo. Y que no diga eso para que lo veas. ¿Y qué te parece mi outfit cumpleañero para ti? Muy bonito. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sé. Dime tú. Mateo, ¿tienes algo que agregar sobre esto? No tengo que aprovechar esa conversación. Gracias. Real. Ya el video tiene más de 300 mil views en menos de 2 minutos. Gracias a tuya que ha contestado. Señores, tuya es mi asistente. Aquí la pueden seguir también. Tú ya le contienen tanto de todos los comentarios. Sí. Me han preguntado, Cami, pero son mucha gente las que te ayuda. Señores, Mateo. Mateo, mira, por favor. Mateo se encarga de todo el styling. Todo lo que tiene que ver con moda. Todo lo que tiene que ver con gastar dinero. Es la parte de Mateo. Para gastar dinero. No siento que eso haya sido en la parte de la descripción. No, por eso es porque tú me contaste. Tú y aquí se encarga de mis redes sociales, de contestar, de ayudar con los corazones. Por ejemplo, ella me dice, Cami, ahora, corre. Están respondiendo. Entonces yo me pongo ahí a contestar. Ella me va avisando. Este que está aquí está contratado para gastar mucho dinero en el veterinario. Hola, mi amor. Este es Napoleón Mariano. El que va mucho a la veterinaria por la Viagra. Porque tiene hipertensión pulmonar. Este que está acá fue contratado para dar mi amor y cariño. No me da nada. Niño, ¿quieres enseñar el clase de regalo con el que yo me tiré? No. Juan Carlos, muéstralo ahora mismo. Ay, no te hagas, que te tienes que arrancar la nana. Le regalé un relojito. Qué lindo. Niño, mírame. No nos van a dar like en este video. Den muchos likes para que ella siga regalándome regalitos así. Todos los meses me debería regalar uno. Miren qué delicioso mi desayuno. Señores, estos tres días van a ser muy fuertes. Yo voy a tratar de bloqueárselo. Porque voy a hacer una dieta extrema. ¿Ok? Extrema. Esto es huevito hervido y pum, pum, fuera. Miren todas mis comidas ahí. Esto es duro. Pero se hace, se hace. Todo por el cuerpo del verano. Dime por qué en esperas de tu cumpleaños una graciosa me escribió diciendo que tú querías volver con una ex tuya. No sé. Tú eres el culpable. Bueno, de cierta manera tú también. ¿Cómo yo soy la culpable? ¿Tú me puedes explicar? Porque tú dejas que te escriban. Yo dejo que me escriban. Tú quieres ver. No pongas nada de esto. Que después la gente te va a empezar a escribir solo para joderte. Lo voy a poner para que me escriban. Que te escriban entonces. Aguanta. ¿Tú, Ye? ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? Que él es muy bueno y que él es muy bueno. Mateo, defiéndeme tú. Mejor me acompañaba. Camila, yo me paso las 24 horas contigo. Compartimos teléfono, almohada, cepillo. ¿Yo no comparto mi cepillo contigo? ¡Fo! ¡Qué peste! ¿Ah, no? No. Bueno, yo me lavé la boca hoy con el tuyo. ¿Viste tanto? Hemos escuchado todas las sorpresas que tienen en la oficina. Están todos aquí y apaguen la luz. Los han dejado fuera nosotros. ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Mis amores, ya hemos llegado a la oficina. Como vieron, le tenían una sorpresa. No tan sorpresa. Nos cerraron la puerta de la oficina en la cara. Mi amor, ¿qué te ha parecido este principio de tu cumpleaños que todavía no se acaba? Muy bueno. Promete. ¿Promete? Te amo, mi amor. Enseña tu dulce. ¡Molo! ¡Qué rico! Juan Carlos, deja de estar haciéndote ya. Mira, tú me haces un regalo. ¿Tú no quieres que lo enseñes? ¡Uh! Por cierto, pues se están preguntando por Moisés. Moisés está en clase, mis amores. Viene ahorita. Y nada, viene para acá. Ustedes saben que él está siendo entrenado para estar aquí en la oficina con nosotros. Para calmar a los niños cuando estén así como que nerviosiños. Todos los pusimos nerviosos en algún momento cuando fuimos al dentista. Así que ya saben, mis amores, los quiero, los amo, los adoro. Y con lo mismo colorado, este vlog ya se ha acabado.